¿Cómo ocultar aplicaciones de la pantalla de inicio de tu iPhone? Únicamente vas a buscar aquella aplicación que quieres ocultar, en este caso vamos a dejarla seleccionada. Estando aquí le damos en eliminar app y en esta pantalla le damos en eliminar de la pantalla de inicio. Ya de esta manera no nos va a aparecer más. Para acceder a la app únicamente deslizamos hacia abajo, buscamos el nombre de la aplicación y de esta manera podemos acceder. Si la quieres volver a agregar únicamente nos vamos a la última página de la biblioteca de apps, buscas la aplicación, la dejas seleccionada y la arrastras a la página que tú la quieres tener. Si quieres ocultar una página completamente solamente dejas presionada una parte de la pantalla, seleccionas los puntitos de la parte de abajo y quitas la selección de la página que quieres ocultar. Una vez hecho esto te darás cuenta que ya no te aparece la página completa. Si la quieres agregar únicamente vuelves a seleccionar los tres puntitos o los puntitos que tienes en la parte de abajo y vuelves a activar la selección.